Hola y bienvenidos, en este video vamos a manejar los tips y trucos del A03S. Es un equipo con características muy buenas a un precio bastante cómodo. En este video vamos a explicar las configuraciones más relevantes, lo que casi nadie conoce, y las aplicaciones de pronto más importantes que ustedes deben tener en este equipo. No siendo más, ¡comencemos! La primera configuración que vamos a explicar se llama anclar ventanas. Bueno, para esta configuración, que es lo primero que vamos a hacer, debemos ingresar al apartado de ajustes. Luego debemos por acá habilitar algún tipo de bloqueo, se recomienda pues habilitar el pin, patrón o contraseña. Luego de que tengamos el código habilitado, debemos ingresar por acá a la parte de seguridad, que la vamos a encontrar de una manera fácil y sencilla, por acá donde dice datos biométricos y seguridad. Y casi que de último van a encontrar la opción de otros ajustes. Automáticamente van a poder habilitar la función de anclar ventanas. Sencillamente lo que hacemos es pulsar y habilitar la función de anclar ventanas. De inmediato deben verificar que quede habilitado también la función de solicitar patrón. ¿Para qué nos sirve eso? Muy fácil. Generalmente cuando prestamos estos equipos y realizamos algún tipo de desbloqueo, y lo prestamos ejemplo para llamar, suelen entrar a otras aplicaciones. Cuando tocamos acá en estos tres puntos o tres lados, se puede decir, y tocamos encima de la aplicación, automáticamente nos va a aparecer la función de bloquear aplicación o la de anclar aplicación, que es la que vamos a utilizar en este caso. ¿Qué nos habilita eso? Que cuando se requiera salir de la app, que en este caso sería llamadas, no se va a poder hacer. De la única manera sería marcando los dos extremos. De esta manera. Cuando se hace así, pues sencillamente el equipo nuevamente vuelve a solicitar su código para que podamos utilizarlo sin ningún tipo de problema. Con esta pantalla grande y alargada vamos a explicar lo que es manejar pantalla doble y a su vez pantalla triple. Para hacer la configuración de pantalla doble es tan sencillo y hago la aclaración, funciona únicamente para aplicaciones de Samsung o aplicaciones de Google o de fábrica para ser más sencillo. Supongamos vamos a utilizar Google Chrome y acá lo que hacemos sencillamente es tocar para que se nos habilite en el icono de la aplicación. Siempre vamos a tocar. Podemos utilizarlo como ventana emergente que se podría utilizar como doble aplicación, pero vamos a utilizar la función de pantalla dividida. Automáticamente nos aparece todas las apps que están disponibles para utilizar. Acá supongamos vamos a utilizar WhatsApp que suele funcionar mucho. Y ahora vamos con la triple pantalla. Para utilizar la triple pantalla vamos a utilizar esta app. Es muy importante ya que cumple varias funciones. La primera sirve de un reproductor de música, un reproductor de video y también para reproducir YouTube en segundo plano. Supongamos vamos a utilizar nuestro canal. Vamos a ingresar inmediatamente a él y vamos a buscar alguna de las, digamos de los últimos videos que estamos utilizando. Lo que hacemos es ir acá a este cuadro, tocamos ahí, se nos habilita la primera pantalla. Para la segunda lo que hacemos es hacer inmediatamente lo mismo que la otra configuración. Vamos a con dice pantalla dividida, se nos habilita, ya serían dos pantallas y vamos a utilizar esta tercera. Ahí como se dan cuenta estamos utilizando una, dos y tres pantallas. Uno de los ajustes que a veces no se encuentra tan obvio y es habilitar el porcentaje en batería. Es tan sencillo, vamos a cerrar un poco acá, cómo ingresar al panel de notificaciones y acá pues nos permite generar algunas funciones rápidas. Desde acá ustedes pueden editar y modificar esas funciones rápidas. Pero lo que nos interesa acá es donde dice barra de estado. Cuando tocamos ahí se nos habilita la función de porcentaje en batería. No sé por qué no viene habilitada, pero de esta manera la van a poner a hacer de una manera fácil y sencilla. Para hacer captura de pantalla también es muy fácil. Marcamos lo que es la tecla de volumen abajo y la tecla encendido. Tocamos rápidamente y tenemos esta captura de pantalla. Bueno, ahora vamos con lo más fuerte de este equipo que es su personalización. Vamos a explicar algunas configuraciones que vienen de fábrica y otras que vamos a descargar. Para el tema de personalización, el Samsung maneja muchas funciones. Vamos a ingresar, antes de esto vamos a ingresar un poco acá a los ajustes. Luego vamos a ir a la parte de pantalla y voy a mostrarles varias cosas. Está la pantalla y estilo de fuente. Y el equipo nos da una que me parece muy importante, la negrilla. Ella viene habilitada para casi que todos los equipos lo vienen, pero Samsung tiene algo adicional. Ese subtítulo que ustedes están viendo acá, que se ve como en gris, podemos habilitarlo con esta función. Debemos ir a la parte de accesibilidad. Luego vamos donde dice acá, mejoras de accesibilidad. Y se nos habilita la función de fuente de alto contraste. Como se dan cuenta, casi que todo el texto se vuelve negrilla para una mejor visualización. Seguimos con el tema de personalización. Vamos ahora con el estilo de fuentes. Samsung tiene algunas características muy importantes. Viene con algunas fuentes ya preestablecidas, pero ustedes pueden descargar algo adicional. Cuando usted le dice acá descargar fuentes, sencillamente lo está llevando a esta tienda. Esa es la tienda de Samsung y la tienda de Google. Cuando lo llevan a la tienda de Samsung, pues van a tener aplicaciones exclusivas directamente del fabricante, donde van a poder personalizar de una manera gratis y sencilla todas estas funciones. Mira, como se dan cuenta, hemos descargado algunas fuentes. Tienen muchísimas más. Unas con pago, otras totalmente gratis. Y sencillo, lo que hacen es seleccionarla para que se habilite esta fuente. Otra de las configuraciones de personalización que vamos a encontrar en este equipo y es la pantalla Edge. Recuerda que la pantalla Edge es una función exclusiva de los equipos de serie S en Samsung, es decir, de las gamas Premium. Acá van a poder tener, si se dan cuenta, este equipo no se puede manejar totalmente con una sola mano, ya que es una pantalla bastante alargada. La pantalla Edge nos permite lo que es básicamente poder tener algunos atajos de a simple vista y también de un solo toque. Acá lo que va a poder es habilitar todas estas funciones para que ustedes puedan optimizar más su equipo. Esta aplicación lo que nos permite es utilizar Snows de gota para que haga parte de la imagen. Es algo totalmente diferente a las imágenes tradicionales. Supongamos, vamos a utilizar este Spider-Man, le damos en este ícono y acá en pantalla de inicio. Entonces, como se dan cuenta, automáticamente ahí tenemos el Snows de gota para que se utilice como parte de la imagen. Se bimetiza en una sola y así ustedes pueden utilizar muchas más. Bueno, otro de los apartados de personalización vamos a tocar en la parte de llamada, luego en estos tres botones y por acá nos va a aparecer la función de ajustes. Básicamente podemos colocarle fondos a las llamadas. Entonces acá podemos descargar o buscar ejemplo un video o descargar acá más directamente desde la app de Snows. Entonces ahí podemos habilitar cómo sería el efecto o que se puede habilitar para que lo puedan utilizar. Ya la última configuración de personalización que vamos a recomendar debemos ir a la pantalla de bloqueo y desde acá podemos, fácil, vamos a ingresar por acá a atajos de aplicación. ¿Qué nos va a permitir esto? Que cuando el equipo lo tengamos bloqueado, podamos ingresar de una manera muy fácil a los atajos que nos permite. Supongamos acá está configurada las llamadas y la cámara, pero si ustedes de pronto quieren configurar algo adicional, ejemplo, habilitar una linterna, el WhatsApp, básicamente lo pueden personalizar. Vamos a colocar esto y vamos a colocar, supongamos, el Facebook acá. Entonces cuando bloqueamos el equipo se nos habilita automáticamente el Facebook o en este caso Google Chrome. Nuestra última de personalización vamos a recomendar esta ya que permite varias cosas. Primero permite descargar más fondos de los tradicionales, son fondos de alta calidad, pero también si ustedes de pronto quieren tener fondos de pantalla en movimiento o tonos de llamada, pues acá también lo van a poder hacer de una manera muy práctica. Sencillamente si quieren tener una versión de pronto premium, deben descargar o ver una publicidad para que la puedan disfrutar muy fácilmente. Ahora vamos con el apartado de seguridad que a veces se deja un poco al lado, pero es bastante importante para cualquier dispositivo. En el apartado de seguridad, pues este equipo maneja, bueno, ya explicamos una al inicio del video, la otra sería lo que es el Norton App Loop y básicamente lo que nos permite esta app es bloquear aplicaciones. ¿Para qué es esto? Muy fácil. Bueno, tenemos que darle algunas funciones de accesibilidad. Luego de que esté habilitada las funciones de accesibilidad, ustedes pueden utilizar un código PIN o un patrón. Anteriormente hemos habilitado un patrón, vamos a utilizar acá un código PIN, vamos a marcar 20, 23 como contraseña, que sea la misma y si ustedes quieren, digamos, autenticarlo con una cuenta de Google, pues aumenta más el nivel de seguridad. ¿Qué nos permite eso? Básicamente bloquear de todo. Hay unas aplicaciones de fábrica que el equipo o la app bloquea automáticamente y desde acá pueden tener algunas funciones adicionales. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ingresar nuevamente al WhatsApp y automáticamente nos va a pedir tanto el desbloqueo con la contraseña para que lo podamos utilizar. Otra de las aplicaciones de seguridad que ustedes deben tener en este equipo es lo que es archivos de Google y este archivo de Google permite dos cosas. Primero, lo obvio que es gestionar todo el equipo, tanto de información como todo lo que ustedes manejan acá. Automáticamente se habilita el tema de seguridad y acá viene con una función me parece importantísima. Se llama la carpeta segura. ¿Para qué la carpeta segura? Va a permitir, podemos agregar otro código, supongamos el mismo 2023 y nos permite tener archivos directamente desde la app. Supongamos, vamos a buscar esta captura de pantalla que hicimos al inicio del video. Le damos acá, por acá, perdón, por acá. Vamos donde dice mover a carpeta segura. Marcamos el código y automáticamente este archivo migra y se elimina desde el otro lado y ustedes lo van a poder observar de una forma privada muy fácilmente. Una de las funciones que también van a encontrar en Samsung, vamos a tocar acá, vamos a ir donde dice ajustes y una de las funciones que generalmente no viene a simple vista se llama ocultar aplicaciones. Si tocamos acá, van a poder tener un sinfín de aplicaciones que van a poder ocultar. Básicamente todo lo que se ha descargado. Supongamos, si vamos a ocultar acá OneDrive, lo que hacemos es realizar y automáticamente se oculta directamente del menú. Y ya por último y para finalizar, recuerden que en este equipo no requieren descargar ningún tipo de antivirus, ni gestionador de limpieza, ni nada, porque él ya lo incluye. Si se dan cuenta, por acá van a encontrar una función me parece muy importante por acá que se llama cuidado de la batería y dispositivo. Si ustedes habilitan este, nos va a permitir hacer varias cosas. Primero, no está habilitado el antivirus que viene soportado por McAfee y desde acá el equipo hace un análisis tanto de limpieza de caché como también se encuentra algún spyware o malware directamente desde el equipo. Entonces les recomiendo que no descarguen nada, ya el equipo lo incluye por defecto. Bueno, vamos ahora con las funciones avanzadas. Ya por último, las aplicaciones que vamos a encontrar en avanzadas o en varias. Bueno, vamos a ir directamente a funciones avanzadas y acá ustedes van a encontrar muchas. De entre ellas, el Dual Messenger que es tener doble WhatsApp, doble Facebook, doble Instagram. En fin, todo esto que se pueda manejar. Los movimientos y gestos que ustedes pueden habilitar. Y por último, las aplicaciones adicionales que ustedes pueden descargar. Una para editar fotos, otra para editar todos los posts de Instagram. No hay necesidad de tener muchos conocimientos en diseño para poder utilizar. El logueo es únicamente con una cuenta de Google para que lo puedan manejar. Y ya lo último que ustedes van a poder utilizar es una aplicación para editar videos. Tiene dos funciones importantísimas. Pueden editar videos horizontales o ahora que están de moda mucho los videos verticales lo van a poder hacer de una manera muy intuitiva. No tienen que hacer muchos. Sencillamente tener acá los diferentes videos para unirlos o editarlos o generar algún tipo de transición. Y por último, nos queda esta última que me parece muy buena. Son 32 aplicaciones en una para que puedan utilizar más el equipo. Acá van a encontrar de todo. Un cortador, metrónomo, imán. Bueno, en fin, un poco de cosas para que lo puedan disfrutar de una manera fácil y sencilla. Bueno amigos, esperamos que este video les haya gustado. En realidad, los Samsung se caracterizan por manejar muchas funciones y especialmente por personalización. Trataremos en lo posible de responder todas sus dudas, comentarios, inquietudes pues dependiendo del volumen de comentarios que tengamos. No siendo más, recuerden que en nuestra página web va a quedar todas las aplicaciones para que las descarguen sin ningún tipo de publicidad y sin nada, para que las disfruten en este pequeño equipo. No siendo más, chao. Hasta un próximo video. Chao, chao. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Gracias por ver el video.